Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la segunda parte del curso de magia. Para las personas que no han visto la primera parte, les dejo un link en el mensaje fijado en el video para que puedan acceder a la primera parte del curso de magia negra. He recibido muchos comentarios con respecto a la primera parte del curso, tantos comentarios en contra como a favor, pero me equivoco en los comentarios a favor. Dentro de los comentarios a favor, hay personas las cuales descarto del curso en cuanto al propósito, ya que hay muchas personas que solo necesitan resolver un problema y para eso no es el curso de magia. El curso de magia es para las personas que quieren desarrollar habilidades más allá y tomarlo como un sendero o un camino completo. Bueno, en el primer episodio del curso hablamos de la base de la magia y también de cosas muy generales con respecto a los rituales y a las entidades. Pues bien, en esta segunda parte vamos a hablar sobre los siglos y también sobre las entidades demoníacas. Una de las bases fundamentales del sendero izquierdo, de lo que se llama en inglés The Left Hand Pad, es Lucifer. Están las dos corrientes, está la corriente luciferina y está la corriente sumeria. El Necronomicon es un libro que te habla sobre los dioses sumerios. También hay otros libros que te hablan sobre dioses sumerios. Y en cuanto a lo referente a Lucifer y a las entidades con la naturaleza luciferina, Salomón tiene los 72 demonios. Cada demonio, imaginen esto, es un sistema piramidal donde Lucifer está en la cúspide y donde los, cuando más vas bajando dentro de la escala de la pirámide, cada jerarquía, ya sea conde, marqués, tiene a cargo una serie de entidades que trabajan para ellos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuanto más baja la jerarquía del demonio es, más cercana al ser humano está. Por eso hay muchas personas que se pueden comunicar con los muertos, puesto que los muertos, las personas que han fallecido, son las personas que están más pegadas a este plano, la tercera dimensión. Y cuanto más sube esa es la pirámide, más alto es la entidad, por lo tanto es más difícil alcanzarla. Hubo un ejemplo, un chico me escribió que le había hecho un altar a Lucifer y que quería contactarse con Lucifer, pero yo le recomendé que comenzara de abajo hacia arriba y es lo mismo que le recomiendo a ustedes. Por eso yo les dije la primera parte de que escribieran una carta con un deseo y prendieran una vela negra para invocar las fuerzas de la oscuridad. Solamente para eso, para invocar fuerzas oscuras, energías oscuras. Cuando hablo de energías oscuras no estoy hablando de que sean malas, solamente hablo de oscuridad. no tienen nada que ver el color negro con que sea malo. Esa es una creencia que te han impuesto desde que eres pequeño. La noche no por ser noche es mala, ni el día por ser luminoso es bueno por sí. Las cosas malas pasan de noche y de día. Todo va encauzado en el propósito que tú tengas o en la intención que tú tengas. Y en eso se basa la magia fundamentalmente, en la intención energética que tú tengas. En la foto que estás viendo ahora, estás viendo lo que es la fuente original de Lucifer, que es como un ojo, o el ojo que todo lo ve, o el ojo de Horus. Hay muchas versiones del ojo. Esta es una fuente de energía original en la cual tú te conectas con lo que llamamos la naturaleza misma del sendero oscuro. En este momento tú estás... Cuando tú, por ejemplo, haces un ritual, prendes una vela negra, haces una oración, colocas un deseo y emites una intención, lo que haces es generar un electromagnetismo que atrae, que produce un cambio en la cuarta dimensión. ¿Qué es la cuarta dimensión? La cuarta dimensión es la dimensión que está sobre la tercera. Nosotros vivimos en la tercera dimensión. La cuarta dimensión tiene otras reyes físicas. La cuarta dimensión no tiene ni espacio ni tiempo. Por eso se producen los llamados de Yagú y por eso se producen los llamados sueños premonitorios. Por ejemplo, hablemos de sigilos. En los sigilos tú, por ejemplo, creas una frase, por ejemplo, yo tengo el poder de cambiar mi realidad. Tú escribes la frase yo tengo el poder de cambiar de mi realidad en un papel y a esa frase tú le quitas todas las vocales. Le quitas todas las vocales y le dejas solamente las consonantes. después de eso elimina las consonantes repetidas y dejas solamente las consonantes que te quedaron como se ve en pantalla. Entonces, con esas consonantes tú creas tu símbolo. Pero, ¿cómo lo creas? No necesitas incluir todas las consonantes en el símbolo, sino que solamente con que la forma que tú haces, por ejemplo, si tú haces una V y después le pones una raya, esa misma V puede ser una F. Entonces, simplifica lo más posible las consonantes, cosa que te queda algo muy simple y simétrico y que puedas encerrar en un círculo. Eso te va a permitir crear un símbolo. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahí? Lo que estás haciendo ahí es que tu frase la estás concentrando en algo muy específico que es el símbolo. Pero el símbolo en sí no significa nada si ese símbolo no está en el subconsciente. Para ello, porque el subconsciente tiene todo que ver en la magia. El subconsciente para las personas que no saben es nuestro cuerpo. Nosotros nos movemos subconscientemente, nuestro corazón late subconscientemente, nuestros párpados parpadean, valga la redundancia, automáticamente por nuestro subconsciente, ya que la parte subconsciente de la mente ocupa más del 90%. El subconsciente es todo casi. Algunas cosas las hacemos automáticamente, subconscientemente. Y el mundo subconsciente es la cuarta dimensión. Por lo tanto, lo que tú tienes que hacer cuando hagas un símbolo es dejarlo entrar a tu subconsciente. La forma de dejarlo entrar a tu subconsciente es concentrarte el poder de la atención, poder memorizar el símbolo, poder plasmarlo en tu subconsciente. Hay formas y formas de hacerlo. Puedes dormir con el símbolo, puedes mirarlo junto a una vela, puedes hacer diferentes formas técnicas de hacerlo. El símbolo en sí, hay símbolos creados, hay runas también. Por ejemplo, acá te estoy mostrando un alfabeto rúnico. De acuerdo a un alfabeto rúnico, tú también puedes hacer formas rúnicas con respecto a lo que significa cada runa y crear tu propio símbolo. Y eso te permitirá generar cambios, pero sin intención, sin energía, sin fuerza de voluntad no hay nada. Y eso parte del subconsciente. Por ejemplo, cuando tú pasas una rabia muy grande, cuando estás muy enojado o enojada, esa rabia no se te va de un momento a otro, sino que se mantiene y se va paulatinamente porque tú generas un campo electromagnético de rabia. Cosa que es más difícil con la parte de la paz y de la alegría es mucho más fácil generar emociones negativas que positivas. Y no necesariamente la magia negra vas a generar solamente emociones negativas, puesto que la magia negra también se puede usar para propósitos de autosuperación. y cuando tú te conectas con una entidad, yo te voy a dejar un link en un mensaje fijado en el video donde vas a ir directo a un libro que se llama Los 72 demonios de Salomón. Tú vas a poder ver las características de cada demonio y con cuál sintonizas mejor. tú vas a elegir un demonio en particular y vas a investigar sobre ese demonio porque toda esta parte del ritual llegó a su parte de investigación. Tú tienes que aprender antes de contactarte con un demonio tienes que entenderlo cómo funciona, cuál es su modo de operación, qué cosas le gustan porque al final tú estás haciendo un intercambio de energía. Tú estás dando energía tuya de tu prana de tu energía vital a cambio de un favor porque finalmente el objetivo de la magia es cambiar tu realidad y cambiar aspectos de tu vida para mejor. Por ejemplo, si tú eres un creador de contenido y quieres ampliar tus creaciones puedes invocar al demonio Pitex por ejemplo si quieres ser un seductor o una seductora y quieres atraer hombres puedes invocar a Lilitu o Lilith hay espíritus de diferentes clases y de diferentes culturas pero que tienen la misma naturaleza por ejemplo la Pompachira tiene la misma naturaleza de Lilitu y de Istar y también de Lilith yo no me voy a meter con la magia vudú porque la magia vudú es muy complicada incluso los mismos autores de libros de magia vudú no se consideran expertos de magia vudú pero si por ejemplo cualquier objeto que tú utilices en magia ya sea una foto un objeto de una persona cualquier cosa por ejemplo acá te estoy mostrando el ritual de Dino Velvet que es un egregor que son los egregores los egregores son energías que se alimentan del subconsciente colectivo por ejemplo Batman Batman es un egregor puesto que la figura de Batman o Superman es una figura ficticia pero al mismo tiempo se han hecho tantas creaciones acerca de Batman y de Superman o de Drácula que esos personajes se han convertido en verdaderos egregores de energía puesto que consumen energía de las personas incluso los mismos artistas los grandes artistas como Madonna Dua Lipa diferentes artistas generan campos donde consumen mucha energía de las emociones de las personas y eso ellos lo saben Michael Jackson en sus tiempos más exitosos generó campos electromagnéticos muy grandes donde absorbía mucha energía de las personas pero el intercambio que él daba era su energía su espectáculo siempre hay un intercambio en cuanto a la comunicación con las entidades es difícil que tú te puedas comunicar telepáticamente al principio con una entidad por eso yo te dejo un link de una aplicación que yo considero muy asertiva en cuanto a su uso que se llama Necrophonic te deje el link de la aplicación premium que está gratis en el mensaje fijado del video para que la descargues y puedas hacerle preguntas la aplicación te habla en inglés pero a veces habla en español yo creo que es una aplicación que te conecta con otra dimensión especialmente con la dimensión de los muertos pero es muy útil para recibir mensajes de otro plano eso te va a servir mucho para comunicarte y para investigar también porque al mismo tiempo que te estás convirtiendo en un mago también eres un investigador porque antes de hacer cualquier ritual o cualquier cosa de invocación o ritualística tienes que hacer una investigación y tienes que saber con qué estás lidiendo alguien me habló de por qué no hablas de la protección yo no hablo de la protección porque lo encuentro completamente contradictorio si tú estás invocando una entidad oscura por qué antes vas a invocar una entidad de luz para que esa entidad oscura no te dañe yo no considero que la entidad oscura me hayan dañado por eso no uso rituales de protección y encuentro contraproducente hacer una protección o un círculo mágico antes de contactarme con la entidad si es que mi intención es contactarme con la entidad eso es lo más importante acá también te dejo una grabación de mis rituales para que tú veas que todo en la magia es creativo tú tienes que usar tu creatividad para que tu investigación te dé frutos y vayas viendo cuáles son las cosas que te sirven y cuáles son las cosas que no te sirven pero es muy importante que tú tengas un cuaderno o tengas una libreta donde anotes todo todas las experiencias que tú tengas con respecto a la magia las vayas anotando las cosas que te resulten las oraciones todo lo que vayas aprendiendo lo vayas anotando ya sea en tu celular o en una libreta y principalmente en una libreta porque es más formal en una ceremonia ritual leerlo de una libreta que del celular otra cosa muy importante que en los rituales se use la música no necesariamente música de ritual sino que también hay entidades que le gustan diferentes artistas y tú te vas a dar cuenta de eso es difícil creerlo al principio pero la persona se va a dar cuenta de eso cuando vaya avanzando así que amigos les dejo esa información en el mensaje fijado y cualquier duda que tengan me la escriben porque este curso va a seguir por la parte 3, 4, 5 y así las personas que no han visto la parte 1 en el mismo mensaje fijado les voy a dejar el link de la parte 1 del curso y próximamente voy a hacer la parte 3 para que no se extienda tanto el video así que amigos muchas gracias y fíjense en los links que les dejé para que tengan esa información y sigan investigando saludos amigos adiós saludos saludos